Y otra actividad se está desarrollando en otro punto de la ciudad porque nos vamos a la ciudad vieja donde se encuentra nuestro compañero Diego Martini en la Junta Departamental. Diego, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal Pilar? Buenas tardes, así es. Bueno, nos encontramos en la Junta Departamental de Montevideo donde están en plena sesión, obviamente, con los recaudos necesarios al ingresar acá al edificio de la Junta Departamental de Montevideo. Bueno, se nos exige a todos los que ingresamos usar tapabocas, nos brindan alcohol en gel y nos controlan la temperatura, algo que sucede también dentro de la sesión donde cada edil está tomando los recaudos necesarios. Nos encontramos con el edil del Frente Amplio en esta sesión que se está desarrollando, que se han tocado varios puntos. Hasta ahora lo que se votó fue el llamado a sala del Intendente Cristian de Cándida de Montevideo por un asunto de una licitación, una luminaria. Sí, exactamente. Nosotros recibimos el planteo por parte de la oposición de llamar a sala al Intendente de Cándida a los efectos de poder intercambiar con las autoridades del Ejecutivo Departamental sobre el proceso licitatorio que tiene que ver con las luminarias LED, 60.000 luminarias LED, que son una licitación que se adjudica y que ha tomado Estado Público algunas controversias con el proceso que se ha llevado adelante. Ahí está el planteo por parte de la oposición. El Frente Amplio acompaña el llamado a sala, entendiendo que es buena cosa que las autoridades departamentales vengan aquí a la Junta Departamental en régimen de llamado a sala a darle las explicaciones del caso y poder tratar de satisfacer las necesidades de que planteen los ediles de la oposición. Y quien te diga también los propios planteos de nosotros, los ediles Frente Amplistas, a los efectos de dar la mayor información, la mayor transparencia en este proceso, es un tema que es importante para Montevideo, que tiene que ver con el recambio de la luminaria en Montevideo, que se va pagando a medida que pasan los años con los ahorros generados por ese recambio. Perdón que te corte, estamos hablando de una empresa a la que se le adjudicó la compra, que está denunciada propiamente por la Intendencia también. Pero hoy es una empresa que es denunciada penalmente por la Intendencia, en lo que tiene que ver con la presentación de un certificado que no tenía la autorización correspondiente con la filial que lo certificaba. Y también la otra empresa, Avilis, tiene una denuncia por haber adulterado certificados. Eso es lo que enturbia un poco el proceso y queremos, por nuestra parte, conocer las explicaciones de nuestros compañeros del Ejecutivo Departamental y tratará los efectos de tener todos los elementos hacia arriba de la mesa. Por eso acompañamos el llamado Zara, que salió 29 en 29, por lo cual estaremos ahora coordinando la fecha para que eso se pueda dar. Bien, otro de los temas importantes que nos ha llegado obviamente a los uruguayos en estos días es el preproyecto que se envió desde la Intendencia acá a la Junta de Montevideo sobre el control del uso de tapabocas en el transporte público. Eso lo van a tratar ahora. ¿Qué idea tienen del proyecto? Como ustedes saben, desde el 18 de abril se implementó la obligatoriedad del uso de tapabocas para los trabajadores del transporte. Esa medida se amplía el 13 de mayo para los usuarios del transporte, por lo cual, ya por resolución de la propia Intendencia, eso es obligatorio. Ahora, no había un régimen sancionatorio que se pudiera aplicar ante incumplimientos por parte de los usuarios. Eso es lo que estamos votando en el día de hoy. Va a ser tratado a la brevedad. Pero sí es importante resaltar. Sale 9-9 de Comisión de Movilía Urbana. O sea, hay una aceptación y un acompañamiento también de la oposición de la concertación. Y es importante comentarle algunas características a la población sobre lo que vamos a poner en consideración. Lo primero, la multa ante incumplimiento se tiene que ver con cuando hay una reincidencia, o sea, un incumplimiento. Primero se observa, se intima la persona, se registran los datos. Ahí pasa a ocupar lo que tiene que ver un registro de infractores del sistema colectivo de transporte. Y en segunda reincidencia ahí se aplica una multa de 0,5 UR que va a ser acumulable en la medida que esa persona vuelva a reincidir y deberá abonar el costo de esa sanción para que se le vuelva a habilitar la tarjeta del sistema de transporte metropolitano. Sí, bueno, si se detecta que una persona no tiene el tapabocas, ¿ya de entrada se la anota en el registro o se la intima que por lo menos se lo ponga? Se la intima que se lo ponga. Si no lo tiene, se lo otorga uno, pero ya queda registrado como una observación. Si junta dos observaciones, va a ser pasible que se le aplique la multa. Bien, le agradecemos, Edile. Entonces, vaya, no vas tranquilo a la sesión de esta junta que sigue acá en la Junta Departamental de Montevideo Pilar con este y otros asuntos que son de suma importancia para todos los uruguayos en estos tiempos de COVID-19.